Hace un par de años, Justin Bieber estuvo envuelto en una polémica al atropellar a un paparazzi al salir de la iglesia. Sin embargo, mucho tiempo después, William Wilson decidió presentar una demanda ante el cantante por los daños que lo ocasionó. Por eso y te presentamos, Justin Bieber es demandado por un paparazzi. Por si no tuviera suficiente con la profunda depresión que la queja estos días y que le ha mantenido prácticamente alejado de la vida pública desde principios de año, el cantante Justin Bieber podría acabar sumando una nueva demanda. Durante el 2017, Justin Bieber se encontraba manejando al salir de una iglesia en Beverly Hills, cuando el paparazzi William Wilson trataba de fotografiarlo. Supuestamente, el flash de la cámara del fotógrafo pudo ocasionar que el cantante tuviera dificultades para ver y lo atropellara accidentalmente. Justin Bieber se quedó junto a él para ayudarlo y luego fue atendido por médicos, y a pesar de que en su momento no presentó cargos en su contra. De hecho, el propio afectado no dudó en recurrir a las redes sociales para informar a la opinión pública de los progresos de su recuperación en el hospital, y además elogiar al intérprete canadiense por la solidaridad y la consideración que le había mostrado en los instantes inmediatamente posteriores al golpe. Según el portal de noticias TMZ, el paparazzi William Wilson se ha presentado en los juzgados para reclamar una indemnización, cuya suma no ha salido todavía a la luz, en base a las lesiones permanentes, daños emocionales y daños en general. Cabe mencionar que después del accidente, el fotógrafo escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Es un buen chico, creo que la camioneta que conducía era un poco grande para él, pero como he dicho antes salió del coche para interesarse por mí. Es un chico generoso y lleno de bondad, y la verdad es que los accidentes ocurren. Espero que todo vaya bien a partir de ahora, a ver qué dicen las próximas radiografías. Todo parece indicar que Justin estuvo en todo momento al lado del paparazzi cuando ocurrió el accidente, y hasta el mismo paparazzi expresó que todo estaba bien con el cantante. Pero ahora, ¿qué habrá sucedido que después de tanto tiempo decidió presentar una demanda? Pero tú, ¿qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!